King Records Baby, esta noche no digas que esperes Sé que en el fondo tú lo mismo quieras Y lo que quieres es pasarme la radio Pero yo llego a donde tú me des Hola, bebé, te quiero ver Pa' comerte completa Dímelo, ma', qué vamos a hacer Baby, si me entiendes Desde la primera vez Que yo te vi, mami, dije Me fue como un déjagú Bebé, qué rica tú te ves Tú me tienes en tus pies El humo sale por el sunroof Lo que me gusta eres tú Cuando yo te vi, yo dije Ninguna tiene tu mousse Tú eres droga como el tú Si los billetes son azul como los smurf Bajamos pa' perry Gastamos 20 can doble uva estufa Y terminamos en una finca por Pereira Pal de botella Tú me deleitas Y me patina el coco como en un skate Pal en casa te doy más Y aunque la movie ya son cita Mami, qué más Qué ching va tenerte acá Cambia todas las vibras cuando estás aquí De todas las de mi Google Maps Eres mi locación preferida Mami, qué más Qué ching va tenerte acá Cambia la energía si no estás, mami De todas las de mi Google Maps Eres mi locación preferida Si me entendés Que desde la primera vez Que yo te vi, mami Dije, uh Me puse perro como Scooby-Doo De lo rica que tú te ves Tú me tienes a tu pie Baby, el humo saliendo por el sunroof Tú y yo pegado como Gorilla Blue Baby, si me entendés Yeah Desde la primera vez Que yo te vi, mami Dije, uh Uh Me fue como un Dejaú Uh Bebé, qué rica que tú te ves Yeah Tú me tienes a tus pies El humo sale por el sunroof Uf Lo que me gusta eres tú Uh Y lo que más a mí me gusta son tus besos De tu cuerpo Yo estoy preso De tu manera de besarme Y de cómo tenemos sexo Bebé, si fuera por mí Yo te llevaría a un mundo sencillo Donde estuviéramos solos Y tus redis para darte castigo Me enamoré de tus ojos De tu forma de ser y tus labios rojos Hace conmigo lo que sea tanto Y yo me vine viendo tus fotos en sol Me enamoré de tus ojos De tu forma de ser y tus labios rojos Hace conmigo lo que sea tanto Y yo me vine viendo tus fotos en sol Mami, ¿qué pasa? Te chimba a tenerte acá Cambia toda la vibra cuando estás Aquí, saquiendo de adelante en mi Google Maps Tú eres mi locación preferida Mami, ¿qué más? Que chimba a tenerte acá Cambia la energía si no estás, mami De adelante en mi Google Maps Tú eres mi locación preferida Si me entiendes Que desde la primera vez Que yo te vi, mami, dije uff Me puse perro como Scooby-Doo Yeah De lo rica que tú te ves Tú me tienes a tus pies, baby El humo saliendo por el sunroof Estoy yo pegado como Gorilla Glue Bebé, qué rica tú te ves Yeah Tú me tienes a tus pies El humo sale por el sunroof Uff Lo que me gusta eres tú Uh, uh, uh K.R. Brian, ma Baf Tengo que decirme ¡Astón!